Buenos días y hola a Tutu y Youtube Me acabo de pegar un tajo en el pelo Un tajo que me lo he cortado Julio todavía no me ha visto Ay, yo tenía ganas de tenerlo por aquí Pero por aquí me gusta rubio Me pego un buen tajo, eh Uff Espera, a lo mejor no se da cuenta Luego me dice, no te lo cortes, no te lo cortes Pero luego no se da cuenta Bueno, planes de hoy Cuando venga mi Sergio Después de comer Nos vamos al piso Que quiere montar su lámpara Y vamos a ver unas cuantas cosas Voy a ver como termino de De encuadrar el sofá El salón, que es lo que más me preocupa Ahora estoy más raya Digo, ay, tenía que haber cogido el sofá gris Para ahora como lo quiero poner Es lo que pasa Yo digo, bueno, aún es mala Digo, siempre lo puedo poner a la venta Y si se vende, pues voy y cojo el gris Ya está Si no está a la venta, no se vende Porque yo ya lo vendo montado El sofá de Ikea nuevo No lo sé yo Es que es eso Por eso no quiero precipitarme En comprar cosas Porque tú tienes que comprar las cosas Cuando ya una vez estás allí Pero claro, yo necesitaba dormir Necesitaba el sofá Cogí el arena Pensando que pega más con todo Pero es que ahora me lo imagino gris Y como que me gusta más Entonces, bueno Pero siempre estamos a tiempo Yo qué sé Le rebajas un poquillo Y que ya está montado Y a lo mejor a alguien que está en Fongirola Pues siempre le interesa Para apartamentos Para apartamentos Uy, cómo están los apartamentos Me dicen que es que lo que yo busco No existe Bueno, pues ya existirá Ya saldrá Y si no sale, pues ya está Tampoco me voy a gastar un dineral No, porque yo puedo gastarme Lo que me puedo gastar ahora Y si no, me espero y me aguanto Ayer me quedé frita Es que estoy aquí porque me voy a poner zapatos Esperaros Me quedé frita viendo supervivientes Es que estaba agotada Es que había dormido tres horas Y cuando me acosté al mediodía Que vine reventada del piso No conseguí descansar Mirad, me fregué todo el piso Todo lo que era El ala de... Porque el piso ya os he dicho Para los que no lo sepáis Entra, está el recibidor La cocina El ala de los dormitorios y baños Y el ala del salón Pues todo el ala de dormitorios y baños Uy, nena Uy, nene Uy, todo Por Dios En diez minutos lo tenía escamondado Qué alegría No como esta casa Que nada más limpias patios Yo todavía no se consiguió sacar El barro del patio Y ahora me voy a ir Que voy a ir a mi chino A ver cuánto vale Porque sabéis que estoy cambiando Todos tenían Los cuartos de baño Luz halógena El dormitorio de mi Sergio Luz halógena Y los estoy cambiando todos por led Yo tenía aquí unos cuantos Fui a uno de los chinos Y estaban Ahí no me acuerdo Si eran cinco euros Dos Voy a bajar Al chino este A ver A cuánto las tienen Porque claro Como hay que comprar cantidad Pues siempre Si es un euro menos Pues un euro menos que hay Así que voy para allá Y esos son los planes Más o menos de hoy Y me voy Voy a coger la bici Tengo que buscar también Un... Una medida de seguridad De la bicicleta Para dejarla en el garaje Que eso es muy cómodo Lo del garaje Y me voy No me entretengo Que me voy Que después vengo Que tengo pescadito para comer Ya estoy aquí No me veo Pero os voy a enseñar Mira La bicicleta Y practicar Me traigo Hasta el palito De la escoba ¿Eh? Basura para reciclar Digo yo Para que me lavan la cabeza Si nada más salís Hay uno Cuando pasas Por el recinto Ferial de lejos ¿Eh? Cuando pasas de lejos Uno lo ha asado Están ahí Argentina Con Uruguay Mano a mano A ver A ver quién se la lleva Pues bueno Resulta de que Esto hay que ir De chino en chino Para saber En el otro chino Que fuimos ayer Estaba más barata La bombilla Porque aquí salían Dos noventa y cinco Y allí salían cinco Pero eran dos Así que Otra vez Con el así que Otra vez Con el así que Por si he podido comprar Este palito Es que a mí me va muy bien Uy allí Como son La cocina es muy alta Que es que no llego ni yo Pues esto me va muy bien Para por si tengo que Agarrar algo A mí Estos palos Me son de utilidad Y no Habían dejado de traerlos estos Y habían traído Otros que eran más caros Tres euros Y este vale un ochenta Y yo con este me apaño Así que ya tengo mi palito Luego Este palo verde Que me lo he traído Ya ves tú Que lo podía haber comprado En cualquier sitio Allí cerca Pero es que me gusta Este verde Por la escobita Que la cogió verde Verde Esperanza Pues resulta De que Estuve mirando Las escobas estas Y en casi todos Los sitios Cinco Seguido Incluso en el chino Y este modelo Costaba tres noventa y cinco Y aparte de que Era más barato Es muy raro Mira tiene estas cosas así Luego tiene esto Por si quieres secar algo Que esto la verdad Que yo no lo uso La mía me parece Que no lo tenía Bueno la mía Mi escoba esa De aquí de la casa Me parece que tiene Pues muy bien Muy bien Puede tener doce años Y todavía está bien Espero que esta dure Lo mismo Esa me parece Que la compré En la droguería Conchi Pero ya me ha hecho Gracia esta verde Y claro Ya le he cogido El palo verde Por eso me he traído El palo en la bicicleta Está chula Mi nueva escoba Para el nuevo piso Y luego esto Que a mí me gusta Comprarlo Porque a mí esto Si es una cosa Que me gusta cambiar A menudo A mí esto Me gusta cambiar A menudo Entonces prefiero Comprarlo barato Allí hay de En el piso Pero yo no Yo no Yo no Esto sí que no Incluso la tapadera del bate La del cuarto de baño Que es mío Tiene ahí algo Que yo se lo voy a decir A las dueñas Hoy me voy a llevar El cuaderno Y vamos a apuntar Esto lo de Esta me ha costado Dos cincuenta Y aunque los niños Los del baño Lo tienen en tono Fulmarino Bueno si esto está Detrás del bate Tampoco se ve tanto Pero mira Por lo menos que tengan esta Por si lo tienen cruzadas Que es que a mí Estas cosas que no me gustan Y tocarlas de nadie No me gustan Yo para estas cosas Soy muy así Y esto ya os digo Yo le echo A lo mejor Un chorreón de lejía Y en la misma bañera Le doy Que se queda muy así A la basura Y otro Por eso baratito A mí estos que son de Como yo que los tenía Bonitos de cristal Que me tengo que poner Que asco Que necesidad tiene una Anda ya ¿Os acordáis que esta mosquitera Estaba en el líder De oferta Hace mucho mucho tiempo Y la estuve usando Y yo la guardé Y yo dije Estas cosas siempre va bien Pues resulta que la habitación De Xavi No tiene mosquitera Siempre quieras que no Para los mosquitos Para todo lo que sea A mí me gustan las mosquiteras Y la de él no tiene Y entonces Me voy a llevar esta A ver si le cuadra Yo creo que sí Es que en los pisos Porque tienen las ventanas Están chicas Yo estoy acostumbrada En las casas Mi casa, claro Mi casa no tiene Dijéramos ninguna pared Mi casa Estos ventanales Tanto ahí Como las habitaciones No tienen pared Es todo ventanal Y claro Ahora Voy a limpiar menos cristales Bueno Lo van a limpiar ellos Porque su cuarto Lo van a hacer ellos Y yo como no tengo habitación Bueno, sí Tengo salud Vamos a subir A la habitación de Julio A ver Con las cosas Le voy a enseñar la escoba Y a ver Si se da cuenta Del corte de pelo Tanto que Se muere Por aquí lo tenemos Mira que he comprado Que chula Ah, que La escoba Ah, no Que como veía Esto con las fregonas Digo, espérate No, la escoba Que guay La que moderna, ¿no? A ver como la que tenemos aquí Que es negra Pero esa como la he visto así Verde Y además En todo sitio La he visto 6 euros Y te iba a decir Que la miras en el Mercadona Ah, esto es para secar también, ¿no? Sí, sirve Pero vamos Que eso no Que yo la he cogido Por el color Me he lavado el pelo Y me he anunciado Para que me lo he lavado Ya, nada más Pasas al lado del recinto ferial Ya huele a Están ahí Mi móvil A ver, corre Corre, corre El móvil Corre, corre A ver A ver No se ha dado cuenta Después dice Y eso que le he dicho Lo del pelo Para hacer referencia No se ha dado cuenta Bueno, pues me pongo las gafas Porque hace un sol Terrible Y nos vamos para el piso Así que Nos vemos allí A ver A ver Que rápido Ya estamos en el piso Aquí está Sergio Con la escobilla del bate Todo glamuroso Y mirando a ver Como monta Su lamparita Que ahora miraremos Las instrucciones Como van Sí, cariño Esto lo puedes poner En la mesa Mira bien Las instrucciones Empieza por el uno Por todo eso Y vamos para allá Y aquí tenemos A Xavi Ahí está La habitación de Xavi Que no le había enseñado todavía Y aquí lo tenemos Montando Su mueble A ver que hace Si se lo queda Si no se lo queda Si le gusta Si no le gusta No, cariño Así no se hace Vale Se tumba en el suelo Y escurre en la caja Ah, que bien Tumba Más vale Dile, coño Más vale qué Maña, qué fuerza Sí ¿Por qué has dejado los zapatos ahí Si tienes el mueble ahí? Ya empezamos Porque estoy quemado Esto es el futón Todos los plásticos Los vamos poniendo Aropa tirado de plástico Que hay para reciclar abajo Y van mirando las instrucciones Venga, cuando estés más adelantado Me avisas Miras que No son tan bonitos Como los otros Como el que enseñé Del estudio Pero bueno Que tiene aquí un montón de espacio Es específico Lo más rojo Bueno Pero tampoco No tienes que Que enseñar Un mueble normal de corriente Cajones tienes Tienes sitio El Xavi no me ha visto Mira mi escoba nueva ¡Cham! 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 ¡Qué verde! La escoba para la casa Es mi, esta barra de fregar Uy, suena Es musical Mi barredora musicalera Estos muebles los tienes que limpiar Que está limpio ahí, papé El suelo si está fregado ya Y le eche lo de El spray Ya ha montado mi Sergio su lámpara Mira que chula Ole, ole Hay enchufes que no funcionan Que tenemos que anotarlos No tiene bombilla Coge, coge Bueno Coge esta Espérate que se la vamos a poner Aquí le hemos quitado también Que hemos traído Estas se las puedes poner ahora ¿Sabes cómo son? Metiéndolas y media vuelta La madre que lo parió Que llega y todo Pues bueno Ya se viene la habitación de Sergio Miradla Que pedazo de armario Están bien, eh Me dice mi Sergio Con toda la gracia Dice mamá ¿Tú no querías montar un puzzle conmigo? Pues bonito puzzle estamos montando Mirad Todavía estamos aquí Lía Colocando piezas Vamos ahora pa' esa Vamos a coger esto más ¿Está al revés? Esta es que esta no hay otra Ni en siña ¿Verdad? Vamos a ponerle otra A ver si quizás ha producido más No, porque está dando a la vuelta Pues el otro va a tener otra forma A ver que me peino un poco Que he venido a trabajar Ole, toma Es que parece que se dobla mal Esta a lo mejor Pues ahora ¿Cuántos? ¿Cuántos pases? No hace falta pa' ya Tú te puedes creer que Xavi dice Ya no puedo más Cuando le faltaba solo ya de montaje eso Ya no puedo más Y lo ha dejado Pues ahí se queda Vamos Mirad Al final Ya hemos encontrado la posición del salón La hemos movido mucho Os voy a mandar primero Antes de que lo veáis Y la foto que le he enviado a Gina Preguntándole ¿La estáis viendo? Esta manera era ponerlo así Para mientras que comíamos Ver la televisión Pero después lo hemos vuelto a recolocar Y digo Esta es Esta es Así que chachán Que la vais a ver Aquí tengo todavía un espacio Que puedo poner Fijaros el espacio que tengo aquí Pero entras al salón Está el sofá mío precioso El sofá feo Que yo si la señora se lo quiere llevar Pues mejor que mejor Y aquí lo que pondré Es una cortina Esta cortina Se la voy a poner aquí Para que sea el textero igual Y ahí le voy a poner una Pues aunque sea diferente En tonos beige Pero por lo menos Las que vayan aquí Le voy a poner una barra Para que sean las dos Que tengan una continuidad Y entonces La televisión Va ahí aquí Y aquí Voy a tener yo Mi rincón Porque se podía poner aquí El rincón del ordenador Del ordenador este De la familia Y tal Pero a mí me gusta más aquí Con una sillita ¿Qué te parece Sergio? ¿Tú qué opinas? ¿Ahí? ¿El rincón del ordenador? ¿O ahí? Se pueden usar los dos sitios Sería cuestión de probarlo Como hemos hecho con esto Hasta encontrarle el lugar ¿Verdad? Yo creo que era ahí madre Porque entras nada más Y encima tienen el enchufe Ahí nada más Sí Es como Como que están más en la casa Es que nada más entras Y a la derecha Estaba un ordenador Que era un poco raro Sí Porque sería Sí, es verdad Porque sería Entrar Y un ordenador aquí Sí Pero aquí Aquí hay un espacio Desperdiciado, vamos Pero Ay, me encanta Cómo ha quedado Sergi Me encanta Cómo ha quedado Y mire Si tenemos interés En ver la tele Mientras que comemos Aquí está el rincón feo Bueno, que no es feo Es que no son muebles De mi gusto Pero ¿Sabéis lo que me pasó? ¿Sabéis que al principio Vamos a poner La mesa Allí Este sofá Allí Y vamos a hacer El salón más aquí Pero es que el otro día Comiéndome el bocata Con Julio Aquí me dio Una buena vibración Con la terraza Y todo Que dije No, la mesa Se queda aquí Aquí pondré El mueble Ese pirámide Que tenemos mucho interés En ver la tele Que nosotros nunca Hemos visto la tele Comiendo Más que nada Escuchamos las noticias Que tenemos mucho interés Ponemos ahí un espejo Pero que de todas maneras Nosotros vamos a comer Mucho, mucho, mucho Aquí Aquí me traeré mi mesa Pues Fijaros Que se ve la tele perfectamente Ay, qué bonito Estoy contenta Porque me gusta Cómo se ha quedado El salón ¿Qué tal el teléfono nuevo? Esto lo puedes poner a cargar ¿No? Me encanta Se lo voy a mandar a las botellinas Mirad lo que ha sido él El que ha querido terminar Que yo le he dicho Que lo termine el Xavi Pero mirad lo que he trabajado A ver Ole, ole, ole Que yo le he dicho Anda que lo termine el Xavi Y me dice No, mamá Que le he dicho Cuando quieras Nos vamos a la feria Pero no Ahí ya lo tenéis Mirad que he trabajado Mi niño Mirad cómo va ya la estructura Esto es que cueste un día Apretando un poco Vamos Que si ahora no le gusta Ahora se va a fastidiar Ahora se va a quedar con esto Pues ya está Nos falta de apretar un poquillo Pero bueno A ver A mí me gusta mucho Como estructura Para una habitación De un chico así joven Que venga con sus amigos Para jugar Para estudiar Me gusta mucho Que esté independiente Esto de la cama Que le faltaría el colchón Y ahí que va a tener Una tele de cámara Claro Ahí la play Ahí la play Con la tele Que tú no tienes play Y luego su mesa de estudio Con la silla gamer Que tú no tienes Porque tú tienes Que estudiar Pero vamos Que si tú Sigue la cosa bien Cuando quieras jugar Solo tienes que Hacer así Y Y llevártelo para tu cuarto Pero te lo tienes que ganar La pata esa está floja Porque se queda Mira Se queda La pata Esa pata La tenemos que De todas maneras Que a tú no Ya lo tomemos Esto se abre Y es una cama grande También Es cómodo Que Esto después se puede Si el futón No se queda muy gastado Venden los colchones Lo que es los colchones Para ponérselos A mí era una opción Que me gustaba mucho Para la habitación De Xavi Que lleva consola Que lleva Silla Que lleva muchas cosas El carrito De la hamburguesa americana El chapulín colorado El chapulín colorado Mami ¿Por qué no faltaba El chapulín colorado Mirad que patatón me he traído Este en honor A Ale Ale A Rorco Rorco Que siempre decía Siempre que empezaba la feria Empezaba con una patata Quería invitar a mi niño A comer algo Porque de verdad Me ha ayudado tanto Ha currado tanto Se ha aportado también Y no ha querido nada Habéis visto todas las casetas Hoy se escucha un poquillo El follón así Pero Fíjate Más bueno mi niño Pero no ha querido nada No ha querido que nos paráramos A comer en ningún lado Dice que no tenía hambre Así que yo me he traído el patatón Y Como me podías Una cucharita ¿Te la podías comer? Me comí una bolsita de chuche Una bolsita de chuche Se ha comido Y nada Pues voy a cerrar ¿Por dónde comer a las perras? Vámonos Y ya no iré Al piso Porque mañana me traen Los Yorkies En las ferias de los pueblos Y tal El Chavis ha ido Se ha dejado Todas las luces encendidas Menos más que son Todas leitos de ahorro Pero mira Que nada Que nos vemos mañana Que os mostraré un poquito Más de feria Pero que al piso Estoy muy contenta ya Más o menos Como se ha quedado el salón Siempre hay tiempo de cambiarlo Pero bueno Más o menos Ya estoy contenta Y nos vemos ya En un próximo vlog Que seguro 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 Se hará la feria Lo dicho Muchas gracias Y nos vemos Chao Chao Y corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esta va a ir para el canal directo